Este es un proyecto que está orientado a financiar emprendimientos para chicos jóvenes. En este caso son cuatro estudiantes del último año de la Escuela de la Llave, de la Escuela Agrotécnica, que en la finca de una de ellas son dos chicos y dos chicas. Estamos trabajando para montar un invernáculo en donde se va a empezar a producir bajosistema de hidroponía. Uno de los objetivos como generales que tiene este tipo de convocatorias que financian emprendimientos para jóvenes tiene que ver con, como han de atender, uno de los problemas que tenemos no solamente acá, sino en otros lados también, que tiene que ver con el exo. Los jóvenes que muchas veces en la finca de sus padres no encuentran soluciones de rentabilidad para ellos, cuestiones productivas que, entonces, bueno, la idea es un poco eso, favorecer el arraigo de ellos, ya que están en una escuela que es agrotécnica, tienen conocimientos que tienen que ver con el tema, entonces, bueno, aprovechar es eso, que ellos también viven acá, así que, bueno, ese es el objetivo del proyecto. Como todos saben, hace muchos años que estamos con una situación bastante problemática con el tema del agua, la horticultura en invierno es muy difícil para aquellos, digamos, fincas que no tengan perforación, y esta es una alternativa que tiene muchas ventajas. Específicamente en lo que hace nuestra zona, el tema del uso de agua es clave, porque lo que se hace es, se usa una solución nutritiva, en donde no se riegan las plantas, sino que se utiliza un mínimo caudal de agua, y aparte no solamente, digamos, lo relacionado a la necesidad de agua, sino también es una propuesta más tecnológica, los chicos sabemos que son una generación que vienen de la mano de la tecnología, esto es una propuesta novedosa, en la que nosotros creemos que ellos se van a sentir como más, digamos, más orientados, que les va a gustar más esta propuesta, porque aparte también demanda menos trabajo, ¿sí? Nosotros pensemos que la horticultura por ahí a campo tiene mucho trabajo, tal vez físico, que en esta propuesta no lo tiene, se trabaja sobre mesones, parado, no hay control de malezas, y no solamente la comodidad del cuerpo, sino también la necesidad de insumos, acá no se usan herbicidas, bueno, tiene una serie de ventajas, la verdad que nosotros creemos que en contextos como el nuestro va a ser muy viable.